Terminamos la previa de este Gran Premio Brasil hablando de reglajes de la puesta a punto para que entendáis qué es lo que se debería buscar y también echaremos un vistazo rápido a la telemetría para que entendáis mejor cómo es este circuito, la diferencia entre sectores y todo lo que hemos analizado en los dos anteriores vídeos. Empezando por la carga aerodinámica ya sabéis que lo que configuramos es qué piezas vamos a llevar como alerón delantero y como alerón trasero y luego cómo las vamos a configurar. Es decir, tú tienes varios alerones traseros, varios alerones delanteros, montas el que crees que es el mejor y luego lo regulas un poco y pones más ángulo de incidencia o menos ángulo de incidencia. Y con todo eso vamos a conseguir más carga aerodinámica en general junto con el suelo y el difusor por supuesto que de hecho son los que más carga generan y cuánto drag, es decir, ese empuje del aire hacia atrás. Hecho este resumen, es un circuito de alta carga aerodinámica. Fijaos en cómo es el esquema. Aquí te ayuda mucho la carga aerodinámica, aquí te ayuda también bastante, la 11 te ayuda bastante, la 4 y la 5 también. Es un circuito en el que se puede sacar mucha ventaja de esa carga aerodinámica. Tener drag en esta serie de curvas no te penaliza prácticamente nada porque es muy baja velocidad, pero en todo este tramo sí que te puede penalizar bastante. Por lo tanto es un circuito de carga aerodinámica alta, pero donde la eficiencia aerodinámica va a ser clave porque eso te va a dar mayor velocidad punta sin perder carga aerodinámica. Es decir, la eficiencia aerodinámica es cuánta carga aerodinámica generas a cambio de cuánto drag. Si generas mucha carga aerodinámica, muy poco drag, pues es un coche espectacularmente eficiente. Y luego además también es un circuito en el que podemos encontrarnos como algunos equipos en vez de ir por esa carga aerodinámica alta van más bien a por una carga aerodinámica media o media alta en un paso intermedio. Es decir, buscando que el coche vaya mejor en esta zona y no también en las curvas que ya hemos mencionado antes donde esa carga aerodinámica es especialmente interesante. Va a ser clave, como decíamos antes de ayer, analizar los tiempos por sectores para ver qué configuración aerodinámica lleva cada uno. Por cierto, otra cuestión importante es el balance aerodinámico, que es cuánto cargas el coche detrás y de delante respectivamente o proporcionalmente. Si tienes un balance aerodinámico adelantado significa que estás generando más carga aerodinámica para estos neumáticos delanteros y si tienes un balance atrasado significa que estás generando más carga para estos neumáticos traseros. Como esta Fórmula 1 son tracción trasera, tienes aquí el diferencial con los paliares y todas estas historias, si cargas más el tren trasero tienes mejor salida de curva. Si cargas más el delantero tienes mejor entrada a curva rápida. Fijaos cómo es el circuito. No es importante la tracción, es decir, salida de curva media porque ¿qué curva media tenemos? La 8 y la 9 más o menos, pero justo tienes una curva a continuación de la 8 a la 9, de la 9 a la 10. Y luego la 10, por ejemplo, sí que puede ser un poco más importante porque la 11 es a fondo, pero es que si tienes un balance aerodinámico adelantado en vez de atrasado, pero esta 11 también la vas a poder hacer muy bien porque el coche te va a reaccionar en cuanto des un volantazo el coche te sigue porque ya vamos a una velocidad media y se termina casi casi con velocidad media alta. La 12 sí que vimos ayer que es una curva más cerrada de lo que parece, por eso tener un poco más de tracción sí que te puede ayudar, pero ya digo, el resto del circuito no. Por lo tanto, lo normal es que se ponga un poco más de carga en el tren delantero y sobre todo los que estéis en el simulador, que sea el F1, el Assetto Corsa, el que sea, para este circuito yo personalmente os recomendaría adelantar un poquito el balance de freno. También es un circuito en el que se le saca mucho rendimiento a la caída de las ruedas, hablando ya de suspensiones, geometrías y demás. Esa caída es la inclinación de las ruedas, tal que así, es decir, las ruedas no están totalmente verticales, sino que tienen esta inclinación. ¿Para qué? Pues para que cuando tengamos cargas laterales, el neumático exterior, que es el que tiene más peso del coche por esa fuerza centrífuga, tenga más agarre a cambio de tener menos en el interior, que no es tan protagonista. Y además, esa caída de los neumáticos nos va a hacer perder eficiencia en recta y en frenada. Es un circuito en el que, ostras, si vas bien en curva, sobre todo de velocidad media y alta, vas a ganar tiempo, que luego lo vas a perder en esta recta, en esta frenada de la 1, sobre todo que es muy fuerte, incluso en la frenada de la 4, si es verdad, pero es que vas a ganar tanto tiempo ya justo en estas curvas y justo en estas curvas, que te sale rentable. Esta caída máxima que pueden poner los equipos viene dada por Pileri, no es infinito, de hecho en este Gran Premio son 3 grados, a no ser que lo hayan cambiado, por lo tanto está ahí bastante, bastante limitado. Y luego, en cuanto al resto de las suspensiones, es un circuito en el que las suspensiones van a tener que controlar precisamente ese balanceo del coche, que no se balancee mucho, que el coche sea lo más estable posible, para que la aerodinámica sea más eficiente, porque estos alerones lo que quieren estar lo más horizontal posible, tanto este como este. Y luego, aparte, el coche lo más bajito posible también, para que se genere más efecto de succión, que funcione mejor el difusor y todas estas cosas. Pero tiene un problema y son los cambios de pendiente. Dijimos que aquí tienes una fuerte pendiente hacia abajo, aquí tienes una pendiente hacia arriba, aquí una pendiente hacia abajo, aquí una pendiente hacia arriba. Y claro, si el coche va inclinado hacia arriba, voy a poner así un ejemplo, si va inclinado hacia arriba, es como que el tren delantero ya está un poco más expandido de por sí, el tercero un poco más comprimido de por sí. Pero si luego es la pendiente hacia abajo, es lo contrario. Por ejemplo, si tú tienes una pendiente hacia abajo y levantas mucho el coche de atrás, lo que te va a pasar es que en cuanto frenes, como el transferencia de peso hacia adelante, el tren trasero pierda mucho apoyo. Tienes que encontrar un equilibrio para que el coche no cabecee tampoco mucho, es decir, no se incline mucho hacia adelante frenando, ni mucho hacia atrás acelerando. Esto en Fórmula 1 tiene un rango de movimiento de las suspensiones espectacularmente bajo, entonces siempre hablamos en términos relativos de este pequeño margen que nos da la Fórmula 1, porque siempre son coches muy bajitos, muy rígidos, con muy poco rango de movimiento. Entonces, tener esto en cuenta, por supuesto. Y ya por resumirlo un poco y terminar de hablar de alguna de las claves, el tema de los frenos, que también lo solemos mencionar, cuánto necesitamos refrigerar estos conductos de ventilación. Vimos antes de ayer que no es un circuito en el que se va frenando mucho tiempo, que no hay mucha frenada fuerte, de hecho la frenada fuerte que tenemos es la de la curva 1, aunque la de la 4 también es bastante importante. Pero claro, fijaos que desde la frenada de la 1 hasta la 4, todo esto se hace sin frenar. Para la 2 hay que levantar un poquito, a lo mejor un ligerísimo toque de freno, pero se va refrigerando. Luego todo esto es a fondo, aquí sé que tocar freno va a ser muy, muy poquito, luego aquí se frena, todo esto a baja velocidad, aquí se vuelve a frenar, por lo tanto, bueno, todo esto es a fondo, aquí se vuelve a frenar y luego todo esto refrigerando frenos. No es un circuito en el que nos perjudique especialmente, de hecho lo vamos a entender mejor con la telemetría. Pero antes de repasar la telemetría, brevemente, balance de frenos. ¿Cuánto se frena de delante respecto a lo que se frena de detrás para que cuando estemos entrando en curva el coche nos responda como queramos? Si frena mucho delante, el coche subvira. Si frena mucho detrás, el coche sobrevira. A veces una cosa puede ser mejor que otra, depende de lo que busques. Si aquí frenas mucho con el tren delantero, te puede perjudicar porque si pierdes el interior de la curva, ya vimos que como es cuesta abajo, te vas largo. Tengo aquí rápidamente. Si estás entrando en curva, que además se va frenando y girando prácticamente en toda la frenada, te vas largo porque el coche te subvira, vas a perder un montón de tiempo en la 1, en la 2 e incluso en la 3 y en la recta que hay después. Por lo tanto, aunque sea una frenada muy fuerte, te interesa tener un balance de freno más bien atrasado. Incluso quizá medio, podríamos decir algo parecido, pasa con la 4, que también es una curva en la que hay que frenar con bastante giro. Y luego en todo esto, si el coche te subvira cada vez que toques freno, vas a perder una cantidad de tiempo brutal. Por lo tanto, el balance de freno va a estar bastante atrasado. Y lo que digo siempre, en mi opinión, y como es mi consejo, para los que estéis en el simulador, os recomiendo bajar un poquito ese balance de freno. Si estáis más o menos entre un 54, un 56, por ahí, pues llevarlo más bien al 54, no tanto al 56, por poner así un ejemplo. Y ahora de sí, hablando de la telemetría, fijaos que este es el panel básico del pilotaje, velocidad, marcha, revoluciones por minuto, acelerador, freno, y giro de volante. Lo más resumido posible, sacado del simulador, un pilotaje bastante mediocre, por no decir malo, pero nos ayuda a entender cómo es el circuito. Fijaos que aquí es la recta de meta, pero que termina muy pronto, porque la enorme mayoría de recta está en la vuelta anterior. Es decir, tenemos más recta terminando vuelta que empezando al revés que teníamos en México. Y de hecho, fijaos que esto, aunque vayas a fondo, sin tocar el freno, por supuesto, no vas totalmente recto, sino que esto que es el giro de volante, veis que aquí es un poquito de giro hacia la izquierda, se recupera un poquito de giro, un poquito de giro, se va constantemente con un poquito de giro para hacer las curvas 14 y 15. Por lo tanto, si es a fondo, es prácticamente como si no hubiese curva, pero no nos da como para contar que no hay giro de volante, como decíamos antes ayer, cuando dábamos el dato de cuánto porcentaje de recta hay en el trazado. Y luego, sí que hay otro tramo de recta importante, como es el de aquí, pero volvemos a tener la misma trampa. Fijaos que todo esto es la curva número 3 y se está dando un poco de giro. Por lo tanto, tener un poco más de carga aerodinámica te puede ayudar porque si vas a tope todo el rato sobrecalentan mucho los neumáticos, pero si tienes más carga aerodinámica lo sobrecalentas menos. Lo puedes compensar. Si tienes menos carga aerodinámica, a lo mejor tienes que levantar más y pierdes más tiempo aquí o al menos no ganas tanta velocidad que al final se traduce en lo mismo. Luego, el segundo sector, fijaos que tiene toda esta serie de curvas muy lentas. Esto sería la curva 4. Salimos a fondo, aunque con un poquito de giro otra vez de la 5 y luego ya llegamos a esas zonas reviradas, las curvas 8, 9, 10, 11 que son ya bastante más lentas. Entonces, fijaos que es un circuito muy curioso porque tenemos muchos tramos en los que parece que es a fondo una recta y tal y sí que es a fondo, pero no es una recta porque tenemos bastante giro tanto en la 3 como en la 5 como en la 11 como en las 14 y 15. Así que espero que más o menos os ayude a entender cómo es este circuito y luego podemos tener incluso un vistazo al histograma de la velocidad. Así por resumirlo un poco te da el dato de cuánto porcentaje de vuelta estás yendo en cada rango de velocidad pues entre 100 y 120 entre 120 y 140 entre 140 y 160 kilómetros por hora así sucesivamente. Pues fijaos que está muy bien repartido de curvas de velocidad media y bastantes y luego también tenemos curvas que son muy muy rápidas y por supuesto tramos de recta que tendríamos por aquí. Así que es un circuito muy bien equilibrado y muy curioso y que por supuesto suele dar espectáculos tremendos en carrera. Así que vamos a esperar con ganas ese gran premio y por supuesto si queréis entender mejor tanto de Fórmula 1 de telemetría de reglajes de pilotaje de lo que os dé la gana que tenga que ver con automovilismo real o virtual pues echar un vistazo a Levalabacademy mi academia personal le echáis un vistazo a los cursos que hay cada curso son 10 clases unos 20 minutos más o menos de media cada una de ellas y la primera clase de cada curso es gratis o sea que le podéis echar un vistazo y entender si os gusta el formato si no os gusta y tal y si tenéis cualquier duda de si es para vosotros de cómo está organizado de qué curso os recomiendo hacer en qué orden todo eso me lo preguntáis que ya sabéis que lo gestiono yo todo o sea que no tengo que preguntarle a nadie os voy a responder directamente porque todo lo tengo montado yo por mi cuenta así que lo dicho muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después del gran premio haciendo un buen análisis y nos vemos